Que tengan mucho cuidado los que venden su coche y recurren al internet porque ahora parece muy fácil, muy atractivo, una ganga y ahí van y a la hora de la hora algo hacen, maniobras dentro del banco incluso te dan la certificación de que existe el dinero que ahí está a tu alcance y cuando vas por él, al rato o al día siguiente, ya no, ya está vacía la cuenta Sí, yo no sé si se sientan a idear o, ay no sé, pero conozco a una persona que compró por internet una camioneta y perdió el dinero y detuvieron a su hijo porque la camioneta era robada hasta que se aclararon las cosas, pero lo detuvieron Pues ahora todo significa un peligro La tarjeta que vayas a usar en cualquier cajero automático El celular, que vean que traes el aparato Hay hasta quienes se llevan los audífonos puestos O están hablando en público Sin darse cuenta de que, como las abejas, ¿no? De inmediato los que andan buscando la oportunidad lo detectan A la madre de mi hija le sacó un poco de dinero y le dijeron A ver, alguien, un joven le dijo, deje poner su tarjeta Le dio la tarjeta, allí, allí, a un metro Le dio la tarjeta en Guadalajara Después vino aquí a sacar dinero Le dijeron, no hay nada de dinero Y vieron que le había cambiado la tarjeta por una que no tenía dinero Y es tremendo Se puso un poquillo angustiada y yo le dije No, no, no pasa nada Pero, pero es horrible que Por eso hay unos letrerotes No le preste su tarjeta A nadie Si sabe uno leer, ¿no? Sí Pues entonces, no es el problema que surjan los fraudes Sino la candidez en la que caemos nosotros Ay, mira, una camioneta baratísima Vamos por ella Y vas, caes, caes Pero es por nuestra candidez, nuestra inocencia Porque nos queremos pasar de vivos Exacto Le queremos ganar a alguien Mira, aquí encontré la ganga Hay publicaciones en las que dicen ¿Por qué cambio de empresa? ¿Cambio de administración? ¿O se van a deshacer del lote de autos que estaban al servicio de? Entonces los van a sacar más baratos No es cierto No existen Eso no se hace Y en 100 mil pesos un carro de 300 mil Partiendo del precio Pues ya te das cuenta que no es válido Acaban de publicar Un noticiero Los audios de un celular Que encontraron de unos rateros Aquí en el centro De cómo se están mensajeando entre ellos Le dicen Mira, acabo de ver una cadena O sea, ya no es un hombre Una cadena Son como 20 varos Entre la pura cadena Y el celular Vienes ¿Dónde están? No, aquí caminando por Bolívar Y el Salvador Una calle de esas Aquí por Bolívar ¿De qué lado? Del lado derecho Así en segunditos Y atracaron al señor Y otra llamada del mismo celular Yo no sé cómo lo hacen para grabarlas Pero del mismo celular Y señalando a una persona Que se iba bajando de un carro Pero es que viene solo Pero es que, o sea, siempre Considerar que hay alguien Que nos está venadeando Por donde menos te imaginas Es calcería de incautos A mí me tienen frito Con esa situación Y dice un amigo Soy soltero No tengo familia Y me llamaron y dijeron Tenemos a su hijo Y si no pasa Y si no manda tanto Le vamos a mandar un dedo De su hijo Y este dijo Pero ¿Cuál de ellos? Hugo, Paco o Luis? Lograron una separación De gemelas Unidas por el cráneo Esto en Londres Cirugía completa Múltiples operaciones En estas que nacieron En Pakistán En 2017 Craneópago Craneópago Se llama Esa característica Craneópago La cirugía altamente compleja Involucró Operaciones Había nacido en Pakistán En enero de 2017 Tener gemelos unidos Por la cabeza Con cráneos Fusionados Y cuerpos separados Se da En un millón Mientras que Conexión con Tejido cerebral Es aún Más rara Pero Se han descubierto Casos como este Pues ojalá que resulte Exitoso Después el problema es La recuperación Aquellos Aquellos que estaban unidos Por el Esternón Que Tuvieron familia Y cuando Los hijos de uno Dije Eng y Chong Pues ya Eng Se murió Y el dijo Con una tristeza Ya me voy a morir Yo también Y al rato Murió también Que terrible Y decía Él Decían ambos Al médico Sepárenos Ya no podemos más Nos odiamos Estamos Totalmente Hartos Uno del otro Pero no se podía Creo que Conforme Se estudió Después Se comprobó Que la operación Hubiera sido Exitosa Lo que pasa es que Era a finales Del siglo XIX Y era muy Muy difícil Cualquier operación Cualquiera Total apéntesis Y ellos Tenían conciencia Habían hecho Mucha fama Así Creo que Las esposas También tenían Unas similitas Trabajaban Pero también Se casaron Con otras Siamesas O gemelas Pero no Pero no tuvieron hijos Así Sí De ahí Nació Lo de Siameses Sí Que era el origen De ellos Algo quiere decir Rosa María Torres Y Nava Sí Es que se llamaban Chang Y Eng Y decían Que en ese tiempo No había la suficiente Tecnología O avance médico Para separarlos Pero que sí Era posible Sí Fue el caso Más famoso Porque En ese Pues Que No era circo Sino exhibición ¿No? De fenómenos De fenómenos Sí De Barnum Le dieron la vuelta Al mundo Con Como las Quíntuples Diones Sí Pero sí Era un circo Tenía osos de Rusia Malabaristas De no sé dónde Había recogido Gente extraña Y llamativa Particular De todo el mundo Sin duda Es el espectáculo Más importante Que ha existido En el mundo Después del coliseo El hombre elefante Ese no cayó ahí ¿Verdad? Eso fue otra Esa anterior Pero La Mujer barbada Sí Estuvo ahí Pero eran Personas que tienen Ese problema De Irsutismo Irsutismo En todo el cuerpo Hicieron una película También Recuerdo Blanco y negro Que sería de los Veintes En donde salen puras Personas Con características Muy peculiares Como fenómenos Y era un circo Órale Le cayó Hacienda A Adame Y lo trae Frito El SAT Maldito SAT Que nos explota Y luego malgasta Nuestros Dineros Aportaciones Extraídas Bajo amenaza De cárcel Bueno Ese servicio De administración Tributaria Que así se llama Busca cobrar Un crédito Fiscal De Ocho millones De pesos Contra Este Actor Y conductor Tiene esa deuda Desde Dos mil Dieciséis En agosto De ese año El SAT Ya le había embargado A Adame Cuentas por cobrar Con Televisa Y Talento Y la empresa Broncolin Un Cadillac Dos cuentas Bancarias No tenía mucho Pero si Adame tiene un largo Historial de problemas Con el fisco En febrero De dos mil Dieciséis Le condenaron A seis meses De cárcel Por fraude De entre dos Y tres millones De pesos Ya que No declaró Todos sus ingresos Durante los ejercicios Dos mil Dos y dos mil Tres Y todavía Tiene cuentas Pendientes Y Pues se niega Yo creo que Va a ir a dar A la cárcel Para ejemplo Pues quien sabe Cómo le vaya a hacer Porque Ya no tiene Tanta presencia En En los comerciales Como tenía antes Antes Se te aparecía Por todos lados El metro Por ejemplo Ya está Una película No pero últimamente Ya A lo único Que se dedicaba Él tenía Una empresa Comercializadora Y en verdad Conseguía Muy buenos Clientes Y la mitad De esos clientes Él Les Se convertía En su vocero Entonces Quién sabe Porque yo Yo ya no lo he visto Últimamente Con la misma presencia Que antes El año pasado Estuvo para Qué alcalde Algo así En su delegación Le estuvo entrando A la política Y salía Y prometía Y no, no, no Un político De verdad Habladora Hasta por los codos Hasta que después Se Trenzó en un pleito Con un Tipo Que le Rajoy a la cara Hace unos días En una entrevista Le abrió Una botella Y rastro Pero Más escándalos Que realmente Ni actuación Ni nada Desde el divorcio Fue un escándalo Ahorita te digo Quién es Por aquí está Carlos Trejo Ándale Carlos Trejo Sí A mí me da No sé Nadam Tenía presencia Tiene Sí Me parece Buen conductor A mí sí me parece Actor Me parece Sí es bueno Pero Después del divorcio Quién se ve Qué le pasó Pues pierde uno El manager Y se le va A la carrera En esa película Había un Aroma Mágico Que atraía A los hombres Y una mujer Que no era Hermosa En verdad Le echó A su jefe Ese Ese Perfume Y ahí está Adame Rendido A la mujer Esa es la película Sí ¿Cómo se llama esa película? Algo así De un hechizo Que provoca Un Un descubrimiento De un químico Sí Así es Bueno A verlo ahora Sí Mucho Una niña De dos años Estaban en un Campamento En Estados Unidos Y se les perdió En el bosque En Michigan Veintiséis horas Perdida La policía Por fin Dio con ella Dos años De edad Gabriela Veinticuatro horas Solita En la zona Boscosa Por fortuna Aparte de El susto Y el problema Natural No Mayores Daños